¡Qué extraño que hayas accedido a venir a un museo, Circulito! ¡Incluso este museo de arte culinario! ¡Es que hoy expone la famosa pizza de oro, Cuadrado! ¿Y por qué te pones así si está hecha de oro? No sé, como que me da hambre y a la vez gana de robarmela. Por las dudas vine preparado para las dos cosas. ¡Ahora sí! ¡Nada de robos! En la comisaría estoy a punto de que me despidan. De hecho, hoy debería haber ido a trabajar, pero por las dudas no fui. Mira, si voy y me echan. No quise arriesgarme, claro, por las dudas. ¡Es aquí! ¡Uh! ¡Me ganaron de mano! Sí, tomo hasta las manos, ¿no? Digo, pregunto por las dudas. ¡Apa! ¿Querés seguir viendo más de este adelanto? Hácete miembro VIP del canal y hace clic en el video que está en pantalla para seguir viendo. Y nos ayuda para hacer un episodio. ¡Sí! ¡Hácete miembro VIP del canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!